El picoteo, política. Bueno, ¿cómo evitar el picoteo? Vamos a dar la gente algunos consejitos, vamos a arrancar. Para que se parara. El picoteo es una conducta, una mala conducta. El picoteo. Que uno adopta, ¿por qué? A veces por aburrimiento, ansiedad, ¿sí? O porque come mal todo el día, no come nada en todo el día. Entonces, tiene que picotear y comer algo. El primer paso importante, señores, señor, para evitar el picoteo es... Atención. A ver. Tome nota en su casa. Planificar las comidas. ¿Qué notamos? Planificar las comidas. ¿Qué significa esto? Tener un orden en tus comidas de 5 comidas al día, al menos. Todos los nutricionistas siempre decimos 6 comidas, ¿no? Pero esto no es un berretín nuestro. Esto es para algo. O sea, tiene una función. Es para poner el pie en el freno para la próxima comida. No comerte todo de golpe. Y así también mantener ese azúcar en la sangre de forma estable. Y no tener esta ansiedad de querer comer todo el día alguna cosita. Entonces, planificar las comidas. ¿Qué? Yo quiero probar el tiramisú ahora. Bueno, sí, está bien. Y ya lo desayuné hoy. Bueno, pero sería tu media mañana el tiramisú. Tu colación de media mañana. Tu colación de media mañana. ¿Tiramisú? No, el tiramisú. Todo está bien. Seguimos. A ver, hay que tener en cuenta el tiempo entre cada comida. Viste que muchas veces se dicen, bueno, ¿cada cuánto hay que comer? Cada dos horas, cada tres, cada cuatro, ¿cada cuánto? Cada dos o tres horas tenés que tener algo. Yo no digo que coman y se sientan a comer cosas muy ronadas. Pero colación es pequeñita, ¿sí? La fruta es una buena opción. Es una buena opción. Y ahora les voy a explicar por qué también. Pero hay que tratar de tener en su casa también cosas que no te tienten tanto. Porque si vos tenés chocolate... Ocola, tenés... Media ocena de media luna. Tenés, bueno, media facturas, o tortas, o galletitas, ¿no? Entonces, todo esto lo que hace es darte más apetito. ¿Por qué? Porque lo que provoca es un aumento rápido de glucosa o de azúcar en la sangre. Y luego decae bruscamente. Y este decaer bruscamente del azúcar en la sangre, ¿qué hace? Que uno tenga más hambre y más ganas de comer. Pero no me digas, perdón, es un paréntesis, no me digas que tenés hambre. Y querés un poco de harina y te tienta la media luna y me la reempezás con un trocito de manzana, no es... No, lo que estamos haciendo es tratar de darle a la gente algunos consejos para que evite este picoteo. Porque, Dani, el picoteo es lo que más engorda. Lo que más hace engordar. Porque hay gente que no come nada en todo el día, ¿no? Entonces, no comí nada en todo el día. Pero no pudo registrar ese picoteo que hizo durante todo el día. ¿Cuál es el picoteo? Abrir y cerrar la heladera cada rato. Buscar algo que no sabés qué. Un pedazo de queso. Lo que haya. Una factura, lo que hay. Entonces, el tema es ese, poder registrar también con una planificación de comidas cuántas veces yo abro y cierro esa heladera y qué es lo que estoy comiendo de más. Y no comer entre comidas nada de esa manera. No, porque si vos la tenés planificada y comes cada tres horas, no vas a tener una entre comidas. Vas a tener varias comiditas en el día. Y esas comidas, ¿qué serían? ¿El desayuno? Desayuno, la media mañana, el almuerzo. Media tarde, merienda y cena. A veces preguntan, ¿y qué es la media tarde? ¿A qué hora la hago? Bueno, según tu almuerzo. Si vos haces tu almuerzo, no sé, tipo 12, 1, ¿sí? De la tarde. En tu media tarde sería 15, aproximado 15, 30. Y a las 5 o 6, la merienda. Exactamente, la merienda. Y lo ideal también es no cenar tan tarde. ¿Por qué? Porque si hablamos de esto, la digestión, muy bien. Entonces, estamos haciendo la digestión mientras dormimos y no está bueno. Por lo menos cenar entre 20, 20 y 30 está bien. Y darle tiempo a tu estómago, sí, que haga ese proceso y después ir a descansar. Porque a veces también te da insomnio el no poder digerir bien la comida. O sea, comes, te vas a dormir y te despertás a la noche, no dormís bien. Bueno, seguimos con otro. Desayunar bien. A ver, esto es algo que tenemos que adoptar todos. Niños, adultos, todos. Los chicos no tienen el hábito del desayuno. Es muy importante, el desayuno es la primera comida del día, como hablamos siempre. ¿Y qué significa la palabra desayuno? Desayuno, salir del ayuno. Entonces, imaginate que un niño va al cole sin desayunar, baja su rendimiento, ¿sí? Escolar, su concentración. Y para un adulto, ¿qué pasa? Si yo no desayuno, no hago la principal comida, que es esa. No estás bien de acá. Ya arranco mal el día. Arrancás torcido. Arrancás mal, ya te falta una pata para empezar. Entonces, ahí es cuando empezás a picotear. Porque vas a sentir apetito, a lo mejor antes del almuerzo. Hay gente que no almuerza. Todo se va haciendo como muy complicado. Ahora, no tenemos ese hábito, por lo general, por estas latitudes. Y de repente hacemos un viaje acá nomás, en Brasil. Exacto. Y vamos al desayunador. Y tenés ahí, que está Pantagruel. Y comes como si fuera la última vez. ¿Sabés por qué? Porque uno está más relajado. Entonces, con esto de estar corriendo, de no poder preparar el desayuno porque no tenés tiempo. No me lo aventuré como yo, 50 minutos. Claro, bueno, pero todo el mundo no lo hace. Entonces, esto es lo que pasa, Cala. Cuando vos vas a un lugar de vacaciones, estás tranquilo. Y lo que querés es desayunar. Y en ese lugar tienen costumbres internacionales. Claro. Y acá no las tenemos. El huevo, el huevo, ¿no? Yo ahora me clavo un café y salgo. Blum. En tu casa. En tu casa. Es lo que pasa con toda la gente. Tenés comércoles. Pero hay que desayunar bien. Y hablando de esto, señora, señor, yo le voy a contar que tiene que empezar a incorporar semillas. Y como si esto fuera poco, me va a tener que ver dos veces en esta semana. Porque me voy a ir de excursión, Cala, ¿sabés a dónde? ¿A dónde? A una dietética. Me parece muy bien. ¿En serio? En una dietética. Y le voy a contar a la gente. A ver, ¿qué semillas elegir? ¿Cómo consumirlas? ¿Qué legumbres se remojan, no se remojan? ¿Cuántas veces por semana puedo comer legumbres? Bueno, todo esto en la próxima salida a la dietética. Me parece muy bien. Te voy a dar un desayuno. A ver, ¿qué tiene que tener un desayuno? Modelo. Claro, un desayuno óptimo. ¿Qué tiene que tener? Modelo. Hidratos de carbono. ¿Sí? Hidratos de carbono. ¿Sabemos qué son? ¿Quién tiene? ¿Azúcares? Claro, no. Azúcares, pero de buena calidad. ¿Sí? Dame el ejemplo. Los que se mantienen. Ahora te voy a dar todo el ejemplo. Una proteína, una grasa saludable y fibra. Entonces, yo pongo en un tazón un yogur. Ahí que tengo ya la proteína. ¿Sí? Le puedo agregar unas semillas de chía, por ejemplo. O de lino trituradas, si tenés constipación de pronto. O unas de sésamo, si te gustan, integrales. Le coloco esa cuchara. Eso que te va a dar energía. ¿Sí? Energía que necesito. Y fibra. Acuérdense que tenemos que tener fibra. Luego le agrego una fruta cortada. Claro. Ese es el hidrato de carbono que necesito. La banana o manzana, el hidrato de carbono. Claro. Puede ser manzana, naranja, kiwi, pomelo, lo que te guste. En el yogur. Hasta puede ser una banana cortada, señora, no le tenga miedo. O puede ser unas uvas. Estoy esperando. ¿Y las lonjas de panceta? No, ahora te voy a decir. Lo que te hace son dos huevos revueltos. Bueno, bastante bien. Y le vas a poner el aceite por encima. Después que lo haces, una cucharita de oliva chiquitita por encima. Por encima de la agua. Y ahí tenés el aceite, la grasa saludable. Ok. Entonces es un desayuno bien completo. Muy contundente. Bien completo. Te ayuda. Una cosa de pan. Con eso no almorzás, capaz que. Una cosa de pan. Bueno, te haces una tostada de pan integral o pan sin gluten. Capaz que con eso no almorzás. Muy bien. Entonces la idea es que no saltés comidas. Pero sí ese almuerzo va a ser mucho más ligero. Una ensaladita. Una ensalada. ¿Para qué? Porque la gente que también trabaja en oficina y tiene el cajón del escritorio lleno de galletitas, cambiar ese hábito. Porque eso no alimenta, no nutre. Te da grasas trans, grasas malas. ¿Y qué es que se me encajó? ¿Una barriga? ¿Choripanes? No, no. Pisas chiquitas. A ver, frutos secos es una opción. Ok. Pudrí la barrita. Una barrita de cereal, si no podés comprarte los frutos secos, también sería un reemplazo. Una fruta. Un huevo duro puede tener uno guardadito ahí como colación, que está muy bueno. Si no lo comiste en el desayuno. Recordemos que con dos huevos por día estamos bárbaros, podemos consumirlos. Es la proteína buena que le estamos dando al cuerpo. Y para la tarde, Cala, ¿sabés lo que le doy yo a la gente? Pondiola, querido. Veneno. Le doy una lata de atún al natural. Ah, no me gusta. ¿A la tarde? Sí, porque hay gente que no tiene ganas de comer. No, a la media tarde, como, viste, ese horario de 15, no, de 15, 15, 30. Ah, en el que te queda en el medio. Que te queda esa media tarde. Bueno, la gente a veces no tiene ganas de comer cosas dulces. Entonces, ¿qué puedo comer que no sea dulce? Bueno, llevo tú una latita de atún al natural, eso con un tomatito cherry, le mezclás. Un choque obre rico también. Bueno, y eso está buenísimo como una colación. No te aporta muchas calorías. Y de esta manera vamos evitando este picoteo continuo, porque no comemos nada en todo el día y empezamos a picotear. El peor error es que la gente, lo que te decía antes, no tiene conciencia de la cantidad de calorías que consumió durante el día. Por ejemplo, hay gente que me dice, a ver, comí cinco barritas de cereal. No comí nada. Señora, se comió como 500 calorías en barritas de cereal. Prefiero como un plato bueno de espagueti, de tallarines, con una salsa natural o un salteo de verdura. Y ahí tenemos 550 calorías. Entonces, esto es lo que hay que empezar a entender y a aprender también. Para comer saludable y nutrir. La nutrición no es solo bajar de peso. Es nutrir, alimentar, saber qué comer. Bien alimentar. Bien alimentar, claro. Pero estar con salud, o sea, cuidar nuestras arterias, nuestro corazón, nuestro intestino. Bueno, y la fibra. Planificar la compra. Acá me está diciendo el productora, muy bien. Decime cómo hago para planificar la compra. Bueno, un punto importante, ¿sabés cuál es? Papel y lápiz. No ir a comprar con apetito. No comprar con hambre. Porque si no, compras todo y todo mal. Entonces, vos te haces tu lista. Cuando yo le doy un plan a la gente para bajar de peso, ¿qué hago? Le digo, bueno, hacé una lista de todo lo que tenés que comprar. ¿Sí? Galletita, papá, frita. Panfeco. No, todo lo que tenés que comprar para bajar de peso, Dani. Entonces, tú listas. Tomate, queso, huevo duro. Y vas con tu lista al supermercado. Pero veo la góndola y me tiento y agarro. No hay que ir con apetito. Tenés que ir con algo ya. Conmigo. Claro, haber comido algo. A ver, también las opciones de fruta. A veces la gente no tiene ganas de la fruta como fruta. Yo no tan acá comes fruta. Una compota puede ser una opción también, ¿sí? Una manzana asada, bueno, una ensalada de fruta, si no tenés ganas. Y no jugo. ¿Por qué? Porque les recuerdo que todo lo que es exprimido tiene mucha cantidad de azúcar en la composición. Y absorción inmediata. Inmediata. Muy bien, te ayuda rápidamente. A la mañana el juita naranja. Sí, pero no es lo más indicado. No es lo más indicado si vos querés bajar de peso. Porque tiene mucha cantidad de azúcar. Pero podés comerte la naranja sin echar jugo. Te comes la fruta como fruta, claro. Sin hacer jugo, sí. Da mucha valor a esa edad que la fruta como fruta porque tiene fibra también. Entonces, eso también es importante. Tener la pancita llena y a través de la fibra, ¿sí? Lo que vos me decías antes. ¿Quieres una rodaja de pan? Bueno, que sea pan integral, Dani. Ah, regrito. Claro. O con semillas. Claro. O un pan de centeno, ¿viste? Que es mucho más compacto. Sí. Bueno, todo esto. O un pan sin gluten de pronto también, si te gusta. Con palta. Compaltita a la mañana. Muy bien, Dani. Y ahí tienen la grasa saludable. Un avocado toast. Exacto. Que en todos lados hay un avocado toast. Ahora, el pan tostado no es menos calorías. No, cala. A ver, entre la diferencia entre pan tostado y sin tostar, es solamente que el tostado se les trae el agua y te ayuda a tener una mejor digestión de ese pan. Ajá. Pero la verdad que aumentan de peso y goza. Es lo mismo. Tienen más cantidad de calorías uno que el otro, ¿sí? Bueno, espero que no me quiero perder. Agua. Hidratarse. Ah, no, la botella. Hidratarse. Hidratarse. Muy bien, sí. ¿Qué cantidad de agua? Cala, esto lo repito siempre. Yo sé que soy un plomo con el agua. Pero es... Pero máximo, son cuatro botellitas de medio litro diario. Dos litros. Máximo. Serían dos litros. Pero yo te llego a veces, ¿eh? Me cuesta un poquito. Bueno, que no tiene hábito. Si vos le presentás los dos litros a la botella grande, dice, yo no la tomo, no puedo, no termino. Entonces, con la medida de medio litro de la botellita chiquita, vos la... Si no podés comprar cada una, ¿qué haces? La rellenás. Tomás una, la recargás durante el día. En Buenos Aires está limpio. Claro. Y la vas tomando. Son cuatro máximo y tres mínimo. Esto es así. Si vos arrancás a tomar agua y decís, bueno, voy a empezar a tomar agua porque Andrea me lo recomendó, listo. Arrancás una botellita a la mañana, una botellita después del almuerzo y una después de la cena. Claro. Son tres botellitas, no es mucho. No es tanto, no. ¿Sí? Pero si vos empezás todos los días con tres, mantenés y sostenés tres. No hagas un día una, otro día tres, otro día una. Porque no nos sirve. El riñón, tanto como el hígado, son nuestros filtros. Tenemos que tenerlos saludables, sanos. Entonces lo ideal es darle el agua que necesita para que su circuito funcione bien. Hacer la cantidad de pipí que necesitamos nos va a dar también un riñón. Se regulariza, ¿no? Una vez que decís, bueno, hoy empecé a tomar agua y viste que vas a... Sí. Lo vas a cada rato. Después se te regulariza. Después te acost... Claro, porque mirá, cuando vos no tomás agua, te vas a dar cuenta en el color del pis. Claro. Que es más oscuro. Que a lo mejor está más concentrado, ¿no? Está más concentrado el color, más amarillo. Cuando empezás a tomar agua, la gente a veces me dice, menché, empieza a tomar agua y menché. Es normal. Hasta que tu riñón empiece a eliminar toxinas, empieza a acostumbrarse al líquido que le estás dando y luego el cuerpo se equilibra. El cuerpo es sabio. Siempre busca su equilibrio. Bien, equilibrio. Entonces, cuando ves el pis un poquito más claro, es cuando ya estás desintoxicando, que es muy importante. Tiene otro sabor también, Dani. ¿Qué cosa? ¿El vino? Pues es un chico. ¡Constante! Bueno, a ver señora, por favor, evitar el azúcar. Me dice, tengo niños en casa, necesitan galletitas dulces. No. No lo acostumbre. No necesitan. No necesitan. Muy bien. No necesitan galletitas dulces. Si usted quiere lastimar el hígado de su hijo, su estómago y todo, ahí le da las galletitas. Pero no se las dé porque son, la verdad, lo peor para los chicos. Claro. Es mejor una tostada de pan con manteca, por ejemplo. ¿Se puede? Sí, señor. Ay, con azuquita por arriba. No, azúcares no. Azúcares no porque hablamos antes del azúcar que te aumenta rápidamente. Es peor, entonces, peor unas galletitas que una tostada con manteca. Sí, claro. Sí, totalmente, totalmente. A un chico le podés dar una tostada con manteca, o sea, de pan integral y un poco dulce de leche, es mucho más saludable. Mucho más saludable. Bueno, y clave en esto, ¿por qué? Porque cuando uno está aburrido, ¿qué hace? Come. Come, entonces, evitar el aburrimiento. ¿De qué manera? Pinta, hace ejercicio, salí a caminar, lleva al perro, cocina algo, algo para la cena, para tu familia. ¿Un qué? Un hobby. Bueno, un hobby, lo que tengas ganas. Un hobby. Cantar. Un hobby. Un hobby. Un hobby. Vale, pero tratá de separar, como decimos siempre, la emoción de la comida. Ah. Porque cuando uno engorda, es porque estas dos cosas las lleva unidas. Emoción y comida. Estoy triste y como. ¿Cómo? Estoy ansiosa y como. Estoy reunida y como. Estoy alegre y como. Estoy contenta y como. Amarrar un tacho de helado a hacer una peli. Bueno, te hago una pregunta. ¿Cuánta gente? No hay mejor plan, un poco de helado y una peli. Está bien, yo no digo que no sea un plan, pero digo, ¿cuánta gente hace esto por ansiedad? Entonces, tiene un cargo así, terrible, no sé, de helado. El ejemplo más clave es en el cine, los pochoclos. Claro. Bueno, es un cargo, si los chicos taca, taca, taca. Comés, comés. Es como adictivo. Sin parar. Y pasa esto con el helado cuando alguien está mirando una peli y le preguntas, ¿y qué gusto? Ah, no sé. No sé. ¿Y saben qué gusto? Los últimos se le derritieron, pero lo comieron igual. Entonces, evitar azúcares, evitar el aburrimiento es importantísimo. Si querés un chocolate, yo te doy un chocolate, pero al 80%, o sea, que tenga de cacao, 80%, que es el mejor y es el más saludable, sobre todo para la gente que quiere bajar de peso. Es bien amargo. Es bastante, claro, bastante amargo. Pero la verdad que es rico, hay gente que desacostumbra. Ahí está mi tostado. Y si no querés comerlo así, como barrita, lo podés poner rallado. A lo mejor, hacés, no sé, una compote o una frutilla. Jury, había chocolates muy buenos sin azúcar, con sorbitol. Sí, sí. Pero diagnosticados o recomendados para diabéticos. Para diabéticos. Muy buenos eran. Eso, si la gente tiene, a ver, se puede acostumbrar, está bueno, porque también restás bastante azúcar. Porque convengamos que el chocolate amargo igual tiene azúcar. Tiene un poco de azúcar en la composición. Pero bueno, tampoco hay que limitar tanto. Un chocolatito está bueno, que lo tengan en la mesita de luz, si tienen ganas de comerlo a la noche. Yo tengo la mochilita, ahora, ¿sabés cómo entusas a la tarde? ¿Viste? A la noche, claro. Yo tengo un kiosquito en vez de mesita de luz. No, 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 pero hay que limitarte. Tenemos que ir a revisar tu mesita de luz. Ay, no, por Dios. Tenemos que revisar la mesita de luz de cala. Escúchame, perdóname que un comentario de un colega tuyo, Cormi, dice que es como un cuadradito de no sé qué marca, no lo voy a decir, tampoco sé, un cuadradito de chocolate. Está bien. Sí, yo también. Sí, 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 yo le doy a la gente un cuadradito de chocolate. ¿Por qué? ¿Ah, sí? De 20 por 20. Un cuadradito así. No, esos grandotes que vienen. No, el tema es que lo ideal acá es no quedarse con este antojo y este deseo, ¿sí? Si vos estás haciendo un plan saludable para bajar de peso y de pronto querés comer un alfajor, no busques el alfajor, laía, andá y come un buen alfajor. ¿Por qué el martirio, no? Claro, porque entonces te comés un buen alfajor y ya sacaste ese deseo y listo y te relajaste. No anulaste, ya está. Un día vi a un chico esculpido así y le digo al pibe, digo, vos no te comerás ni un chocolate. Y Cervo me dijo, sí, hasta las 5 de la tarde me como un chocolate. Bueno, porque el otro día explicamos que, a ver, los azúcares hasta las 6, hidratos de carbono hasta las 6, las pastas hasta las 6 de la tarde, porque después de eso el metabolismo decae, es más lento, cuesta más digerir y además eso después se transforma en grasa en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nadie después de cenar hasta ahora me dijo, Andrea, yo voy a hacer actividad física o voy a caminar o voy a correr o me subo a una cinta. Entonces uno que hace, se va a dormir. Por eso tan importante comer hasta las 20 horas, cenar a las 20 horas. Sería la idea, ¿no? Entonces ahí podés comer tranquilo a las 10 que te vayas a dormir y hacerte una digestión. Muy bien. Claro. Y bueno, y por último, ¿me quedó algo? ¿Me quedó algo? Y revisalo. Bueno, creo que la agua, no el agua, ya hablamos. Así que tenemos todo y les recuerdo que esta semana, nuevamente les digo, dos veces me van a tener a la dietética excursión. Me parece bien. Bueno, y como digo siempre, el alimento bien utilizado previene y cura enfermedades, pero mal utilizado, ¿qué hace? ¡Enferma!